vamos a utilizar los siguientes ingredientes para este bizcocho de queso crema dos barras de mantequilla un queso crema de 8 onzas una cucharadita de extracto de almendra dos tazas de azúcar 6 huevos 2 tazas de harina para bizcocho y esta harina tiene que estar cernida lo vamos a hornear en este molde que tiene un hueco en el medio y lo vamos a engrasar la mantequilla los huevos y el queso crema deben estar a temperatura ambiente vamos a comenzar batiendo las barras de mantequilla mientras batimos la mantequilla vamos a encender el horno a 350 grados ya suavizamos la mantequilla ahora vamos a añadir el queso crema y batimos siempre es importante ir limpiando los lados de el molde ya mezclamos el queso crema con la mantequilla ahora vamos a añadir el azúcar y seguimos batiendo vamos a agregar el azúcar poco a poco seguimos batiendo hasta que esté todo bien cremoso luego de haber mezclado bien la mantequilla con el queso crema y el azúcar ahora añadimos el sabor de almendra y seguimos batiendo añadimos los huevos uno a uno y batimos entre cada huevo ahora vamos a añadir la harina poco a poco no podemos batir tampoco demasiado si no se lo que vamos a batir solamente un poco lo hacemos a velocidad baja ya la mezcla está lista lo echamos en el molde ahora lo vamos a llevar al horno y lo vamos a hornear aproximadamente de 45 a 50 minutos ya pasaron 40 minutos estoy revisando el bizcocho con un palillo y está seco quiere decir que el bizcocho ya está listo vamos a dejar que repose por 10 minutos y luego lo volteamos y así quedó nuestro sabroso bizcocho de queso crema esta vez lo serví con un poco de mantecado de vainilla este bizcocho se puede decorar con una cubierta que también se hace con queso crema riquísima y les voy a dejar el enlace para que también la puedan preparar que lo disfruten que lo disfruten ¡Gracias!